Ahí está, el embajador Liu Qingbao advirtió que el presidente Boric debe cuidar el tono sobre derechos humanos en su primera visita a China. En el marco de... ¿Por qué va a China, dicen ustedes? Bueno, en el marco de las conversaciones preparativas para lo que será el primer viaje del mandatario a China, el diplomático del país asiático tuvo un encuentro en su casa con parlamentarios del Comité de Diálogo. Los presentes dijeron que el embajador indicó que, en relación con las declaraciones de Boric en Estados Unidos, hay que cuidar el tono de ese tipo de intervenciones, ya que existen instancias formales para plantear esas materias. A ver, pero sobre esto... Sobre esto, sobre esto, sí. A mí me parecen inaceptables, yo no voy a defender a Gabriel Boric, mucho menos, me parecen inaceptables las declaraciones del embajador de China. Creo que el gobierno de Chile tiene que tomar algún tipo de medida, solicitar algún tipo de comunicación por parte del gobierno de China a su embajador, que no es la primera vez que emite este tipo de declaraciones. No nos olvidemos que tuvo una polémica con el exministro Belolio, por lo mismo, en materia de derechos humanos en su país. Yo creo que él no puede venir a intentar pauter al presidente, ni a ponerle límite a lo que él pueda o no pueda decir en un país extranjero. Así que, primera cosa, yo le pediría al canciller y al gobierno que tomara medidas respecto a estas declaraciones del embajador chino. Segunda cosa, creo que las declaraciones del presidente Boric respecto de la situación política interna de China, uno, se contradicen con su propia tesis sobre la autonomía de los países, tesis del Partido Comunista, que él lo podrá desarrollar con más profundidad, y segundo, no ayudan en nada, ni a Chile ni a la relación que tenemos con China. Y tercero, a mí me gustaría ver, por parte del presidente Boric, esta misma determinación en la defensa de los derechos humanos respecto de Cuba y Venezuela. Ojalá algún día saque alguna declaración diciendo cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos en esas dos dictaduras. Don Carlos, ¿quiere decir algo sobre esto, la advertencia que le están haciendo al presidente de la República? O sea, a mí me parece primero que no son declaraciones del embajador. Yo entiendo que efectivamente lo que se está planteando es que hay una comunicación. Y efectivamente, en las relaciones bilaterales, este tipo de comunicaciones son habituales. Yo creo que efectivamente focalizar la atención respecto de un hito en materia de relación internacional es relevante, como es la visita del presidente de la República China respecto de una filtración, de una supuesta comunicación del embajador. Pero todos se crean cuando sale de la relación de derechos humanos en China. Entonces, porque a mí me parece que lo fundamental es que, tal como se ha dicho, China es hoy por hoy el principal socioeconómico de nuestro país. Y por lo tanto, esta es una visita que yo entiendo que tiene por objetivo el afianzar una serie de materias en intercambio económico en otros ámbitos. Y no hablar del otro. Y a mí me parece que efectivamente el presidente Boric ha hecho una declaración de su opinión respecto a esta materia. Pero en materia de relaciones internacionales, efectivamente los conductos son de otro tipo. Y yo creo que ahí le corresponde a la Cancillería jugar los roles respecto a esa materia. Y yo no tengo ninguna duda de que este no es un tema que se va a emitir de la agenda, que anda conociendo la opinión del presidente Boric, más allá de la opinión que me parezca eso. Catherine Montalegre. No, solo agregar que, además de lo que ya dijo Giovanni, a mí me preocupa mucho la forma en que se llevan las relaciones internacionales de nuestro país. O sea, no es la primera vez que hay un conflicto, una noticia, ¿cierto?, que hace llamar la atención de cómo se están llevando las relaciones internacionales de nuestro país. O sea, ¿hay un riesgo acá? ¿Usted cree que puede pasar algo? O sea, yo espero que no. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente de la República constantemente, y sus embajadores y representantes de los diferentes países, constantemente están poniendo en riesgo las relaciones que tenemos con otros países? Y dejándonos en ridículos, y eso es lo que están haciendo. Entonces, yo les pediría a todo el Frente Amplio, a todos quienes nos gobiernan, que nos dejen de hacer pasar vergüenza a nivel internacional. Es eso, solamente eso. Más allá de las declaraciones del embajador de China, o sea, nos han dejado en vergüenza en innumerables ocasiones. Ni siquiera quiero citar cada una de ellas porque son innumerables. Agustín. Yo quisiera, en este caso en particular, este trascendido, yo también comparto lo dice Giovanni, es inaceptable que un embajador te haga una advertencia a un presidente de la República respecto a lo que tiene o no tiene que decir. Pero eso también tiene, para así decirlo, alguna explicación. Porque de repente cuando el presidente le da esos ataques como de autenticidad, de sentirse, tengo que decir las cosas. Bueno, obviamente esa calidad moral superior. Aquí voy a marcar el punto de estadista que cree él que es. Muchas veces comete errores. Y bueno, tenemos un canciller que tiene que salir después con la escoba y la pala tratando de recoger los platos rotos. Entonces aquí lo importante es que ojalá que se comporte como niño grande, ¿ya? Y como niño grande entienda que las relaciones internacionales de los países se entienden por intereses. Y que se preocupe de todas aquellas personas que exportan, todas aquellas personas que importan, el trabajo que significa, la generación de trabajo que significa la relación comercial con China. Y los foros políticos, se tendrán los diálogos políticos que corresponden. Pero si su visita es para hacer negocios, la verdad las cosas que perro es que le vaya súper bien. Pero que se comporte como niño grande. Que se comporte como niño grande. Sí, no, está bueno ya. Está bueno ya. Digo, lo mismo que el diputado Romero. Ahora, Paulina, a los presidentes siempre se les enredan un poco los viajes a China, ¿no? Como que siempre están ahí. A Piñera también le pasó lo mismo. Bueno, a Piñera yo hasta lo digo, pero... Siempre pasa algo. Yo creo que es más ofensivo lo que dijeron ellos que lo que dijo el chino. ¿Qué dijeron lo de...? No sé, porque las interpelaciones al presidente. Yo creo que igual hay que guardar, tratar de guardar un poco las formas y respetuosos de la institucionalidad del país. ¿Qué dijo Agustín Romero? Ojalá que se lo gane. No sé. ¿Se lo tiene que ganar? Yo creo que siempre hay que... Que no es grave. Lo corté, no quita lo valiente. No, que se lo gane. Lo hemos aguantado harto ya. ¿Hay otra posibilidad? No. Que sigue haciendo las cosas que cree. Si él cree que lo está haciendo tan bien, es lamentable nomás. Porque no puede seguir pidiendo perdón a cada rato. Es el problema. Sí, pero yo creo que... Por eso digo, no creo que sea el nivel de tratar de esa forma artificial. Yo, para profundizar esto, me parece interesante. Yo estoy de acuerdo con Paulina. Estoy de acuerdo con usted, senadora. El tema es que la investidura presidencial tiene ciertas características que el propio presidente tiene que respetar. Es él el que sale fuera de los márgenes de la investidura presidencial. Es él el que se pone en esa situación. Entonces, naturalmente, no se le puede exigir a las fuerzas políticas que le den ellos una investidura distinta de la que él mismo quiere darse. No nos olvidemos que él es el que sale con un megáfono a manifestarse. Él es el que marcha. Él es el que va a salir el sábado, aparentemente, de nuevo con un megáfono. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Yo soy muy respetuoso. Joe Biden le copió. Soy muy respetuoso. Vieron que estaba Biden el otro día en una manifestación. Biden está con accidente de escudar encefálico después de haber escuchado a Dow, ¿no? O sea, no sabemos cómo está Biden, digamos. Entonces, yo de verdad creo que... Yo de verdad estoy estando de acuerdo. Creo que tenemos que retomar el respeto por las instituciones. Pero quienes participamos de este mundo, a pesar de que yo no soy parlamentario, también tenemos que colaborar a que esas instituciones, digamos, frente a la ciudadanía se planteen con respeto. Mira, nosotros estamos tratando de buscar el diálogo para que este proyecto de constitución tenga algún tipo de representación de la sociedad. Pero es difícil pedir que dialoguemos, que conversemos, que busquemos acuerdos cuando por el lado se dice que los acuerdos son cocina política, cuando se le falta el respeto al presidente de la República, cuando finalmente se empieza ahora a dar la legitimidad democrática a través de todos estos comentarios e impresiones que hemos visto hoy día en el programa. Entonces, pucha, de repente me da lata ponerme un poco grave, porque a lo mejor la dinámica del programa es otra, y el grito y la pelea y tirarse los tomates de un lado para el otro. Pero me da lata, porque de verdad que creo que quienes hacemos un esfuerzo sincero por tratar de salir un poco del barro y de tirar esta cosa para arriba, y no hablo solo de la constitución, de la actividad política, porque yo igual que Mónica también soy abogada y ejercito toda la vida... Va, perdona, ya, Elizabeth, ya, pero no te digo Mónica. Ya, 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 íbamos tan bien, tú tuviste la culpa. Íbamos tan bien, mira, íbamos tan bien, mira, tú tuviste la culpa porque me dijo que te llamaba Mónica, yo andé Mónica y volví, pero yo no sabía. ¡La Mónica, la lucha y el PEG! Ya, bueno, al final lo que... Íbamos tan bien, muchachos, íbamos tan bien. En definitiva, cuesta tirar el carro, porque yo igual que Elizabeth Rodríguez, que me lo voy a grabar, ya, también soy abogada, y también ejercí mi profesión toda la vida en mi oficina, y también trabajé como tú, haciendo clases, o no sé, dijiste que tenía cuatro trabajos, también hice lo mismo, ya. Entonces, y no estoy en una política porque sea o la actividad más famosa ni más representativa de la sociedad, estoy en la política porque creo que puedo hacer cambio y que puedo contribuir, pero es tan difícil. Cuando todos están tirando el carro en contra, es muy difícil. Entonces, de verdad, yo les pido que hagamos un esfuerzo como sociedad, como país, de tratarnos mejor, de disfrutarnos menos, de buscar objetivos en común, porque el país se construye entre todos, no se construye por partes. Entonces, hagamos ese esfuerzo de verdad, porque si no, nuestra sociedad cada día, yo siento que el país va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Por todas estas cosas. Estuve recién en Argentina, voy a terminar al tiro, pero miren la campaña en Argentina, la campaña que tiene en elecciones el 22 de diciembre. ¿Saben cuáles eran los eslóganes? No sé si lo han seguido. Por un país normal. El otro, por un país ordenado. O sea, ya es como el mínimo tener un país normal, un país ordenado. ¿Por qué no podemos tener el mejor país? Que Chile sea un país mejor. Entonces, de verdad, se los digo, y me da lata, como les digo, porque a lo mejor me pongo muy densa, o muy fome, pero hagamos un esfuerzo, pongámosle cariño, pongámosle cariño, y no veamos solo a lo malo. Necesito, mira, necesito saludar a mis auspiciadores y después, te juro, yo voy a ir bajo contigo para que le ponga la nota de humor. Diez segundos. El saludo a sus amigas. Y aproveche de saludar a sus amigas. Háganlo al tiro ya. No, 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 la nota de humor es que a mí me gustaría que la senadora Vodanovic cumpliera la que, según ella misma, es mi fantasía sexual, que es que se separen del PC. Con eso yo creo que podríamos avanzar bastante. Ya, saludos a mis auspiciadores y después bajo contigo, Agustín. Yo creo recoger las palabras que dice la senadora y lo comparto completamente y las tomo. Pero cuando, por ejemplo, ella misma trata y le pone un término a un trabajo que están haciendo personas selectas por el pueblo y les pone un nombre para burlarse o frivoliza el trabajo que se está haciendo y después nos pide hoy, pero conversemos, acerquémonos, tengamos puentes de diálogo. Esa no es la forma tampoco. Entonces aquí lo importante es que seamos bien coherentes con lo que vamos a hacer. Si queremos que nosotros nos sentemos a conversar, no friolicemos un proceso que de suyo es complejo. La gente sabe perfectamente cuál es la opinión del Partido Republicano y lo que hicimos. Pero nosotros nos ganamos de estar ahí y tener esa mayoría con los votos y con la gente. Y la gente estuvo con nosotros y nos dio eso a nosotros. Y no se las dio ni a la izquierda, no se las dio tampoco al centro. Y por algo la subrepresentación que tienen es lo que la gente quiere cuando votó en esa elección. Y por lo tanto nosotros estamos haciendo un esfuerzo para entregarle una constitución lo mejor hecha para Chile, que le haga sentido a las personas. Y yo desafío a cualquier persona que me diga cuáles son las cosas que no le gustaría poner. Y probablemente van a ser muy pocas. Pero yo les quiero decir una cosa, Gonzalo. Han habido 624 votaciones, de las cuales 276 han sido por unanimidad. Solamente 124 se han rechazado. Perdón, ¿cómo se llama? 500 votaciones se han hecho por mayoría relativa. Las enmiendas no las ha hecho solo el Partido Republicano, las ha hecho en conjunto con Chile. Y hay votaciones que se votaron por usted. El fin de semana se la recordaba que está en Valenzuela. Por ejemplo, el hecho de la renuncia a los partidos políticos a la violencia, la votaron los socialistas con el Partido Republicano. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando de lado aparece la misma senadora frivolizando el trabajo que se está haciendo poniéndole un nombre, que no es real. Eso no es real. Y eso no colabora para que salgamos adelante y cerremos este tema. Eso es la constitución. Yo no he frivolizado. Eso es la frivolidad. Porque obviamente, ¿cómo se frivoliza también al presidente de la República cuando tiene una pésima performance respecto al rey de España? ¿Y cómo le contestan los españoles y le pusieron un sobrenombre que hasta el día de hoy lo usan? Entonces, yo eso no lo voy a repetir tampoco. Pero ese es el tema cuando uno empieza a frivolizar la política. Yo le pido que no lo usemos. A mí me parece que no tiene, efectivamente, yo concuerdo, no tiene nada de frívolo lo que se está discutiendo en el Consejo Constitucional. No, los nombres, no puede estar de acuerdo o no con los contenidos. Sí, pero mi punto es que sacar la cuenta de número de votaciones es absolutamente inservible. Porque cuando hay retrocesos gravísimos, como en materia de derechos laborales, pero por favor, en eso estoy. Si tú me permites y dejas de interrumpir a todo el mundo, podemos tratar de conversar. Díganos. Como en materia de derechos laborales, donde se retrocede incluso más allá de la Constitución actual y más allá de lo que había en el 90 en la Constitución de Pinochet. Cuando se acota el derecho a huelga, cuando se limita la acción de los sindicatos, cuando se reiteran las normas que excluyen a los dirigentes sindicales de la posibilidad de participar en política. Cuando yo, a mí me parece que el sumum de la norma, o sea, de lo que se ha incorporado como una lógica populista, además, que demuestra la gravedad de los hechos, tiene que ver con las contribuciones. Porque lo que se pone en el centro es efectivamente decirle, mire, aquí vamos a dejar todos de pagar contribuciones. Sin decir, con claridad, porque los datos son esos, que el 80% de los roles habitacionales en nuestro país están exentos. Que hay 200 de las 350 comunas en nuestro país en que menos del 10% de las viviendas pagan contribuciones. Pero alguien podrá decir, mire, da lo mismo, porque a mí no me beneficia, pero me beneficia a otro. Pero resulta que usted lo perjudica, porque se acaba el Fondo Común Municipal con una medida como esa. Y comunas como Puente Alto, que reciben 75 mil millones anuales en presupuesto, no los van a tener. Ese es el tipo de medidas que tienen.